Dígale adiós a la celulitis, molde cualquier parte de su cuerpo, acabe con los centímetros que tiene de más. Celulex, el primer equipo que aprovechando los principios del vacío, acabará con la celulitis y el exceso de grasa, haciéndote lucir un cuerpo sexy, delgado y esbelto. Me eliminó la celulitis en tiempo récord. Con lo que usted pagaría por unas pocas sesiones de pacienterapia en un centro especializado, ahora podrá tener Celulex, el más efectivo equipo capaz de acabar con la celulitis, y moldear su figura y en su propia casa. Gracias a mi experiencia en la medicina estética, yo recomiendo la vacunterapia como un tratamiento efectivo contra la celulitis, eliminar grasas y reducir medidas. Celulex, masajea, produciendo un vacío que elimina la celulitis y el exceso de grasa. Recargable, cómodo, fácil de usar y en cualquier lugar. Mis muslos y mi cintura eran muy gordos, reduce medidas y celulitis. Realmente Celulex, sí funciona. No te pierdas la oportunidad de transformar tu cuerpo en tiempo récord con... ... ... ... ...